Cuaresma, jueves de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 18 de la segunda parte del libro primero. El autor está ponderando los bienes de la virtud, del camino de la virtud, y en esta sección nos habla de la libertad interior que tiene el que sigue el camino de Dios. Pues de esta tan miserable servidumbre nos vino a librar el Hijo de Dios, y esta es la libertad y vitoria que celebra el profeta Isaías cuando dice Alegrarse han, Señor, en ti tus redimidos, como los labradores cuando cogen el fruto de sus labranzas, y como se alegran los vencedores después de tomada la presa cuando reparten los despojos. Porque tú, Señor, quitaste de encima de ellos el yugo pesado que los apremiaba y la vara que los hería, y el cetro del tirano que con tributos desaforados los oprimía. Todos estos nombres de yugo, de yugo, de vara, de cetro, convienen a la tiranía y fuerza de nuestro apetito, porque de él, como de muy propio instrumento, se aprovecha el demonio, que es el príncipe de este mundo, para tiranizar los hombres y sujetarlos al pecado. Pues de toda esta fuerza y potencia nos libró el Hijo de Dios con la abundancia de la gracia que con el sacrificio de su muerte nos ganó, por lo cual dice el apóstol que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Y llama aquí, viejo hombre, este apetito que se desordenó por aquel primer pecado, porque por aquel gran sacrificio y mérito de su pasión, nos alcanza gracia para sojuzgar este tirano y ponerlo debajo de los pies y hacerlo pasar por la pena del talión, crucificando a quien antes nos crucificaba y cautivando a quien antes nos tenía cautivos. Y así viene a cumplirse lo que el mismo Isaías en otra parte profetizó diciendo, prenderán a los que antes los prendían y sujetarán a sus opresores. Porque antes de la gracia, nuestro apetito sensual traía sujeto y tiranizado a nuestro espíritu, haciéndolo servir a sus malos deseos, como arriba se declaró. Mas, recibida la gracia, de tal manera es ayudado por ella, que prevalece contra este tirano y le sujeta y hace obedecer a lo que es razón. Esto fue maravillosamente figurado en la muerte de Adoní Besec, rey de Jerusalén, a quien mataron los hijos de Israel, cortándole primero los pies y las manos, el cual, como así se viese y se acordase de las crueldades y tiranías que hasta allí había usado, dijo estas palabras, setenta reyes, cortados los pies y las manos, comían debajo de mi mesa las migajas que de ella caían. Y ahora veo que de la manera que yo lo hice, así lo ha hecho Dios conmigo. Y añade la Escritura que lo llevaron así como estaba a Jerusalén y que ahí murió. Este, tan cruel tirano, figura es del príncipe de este mundo, el cual, antes de la venida del Hijo de Dios, generalmente mancaba a los hombres de pies y manos, destrozándolos e inhabilitándolos para servir a Dios, cortándoles las manos para no hacer el bien y los pies para no desearlo. Y además de esto, haciéndoles andar comiendo las migajuelas pobres que de su mesa caían, que son los deleites mundanales y sensuales con que este mal príncipe apacienta a sus servidores, los cuales, con mucha razón, se llaman migajas y no pedazos de pan, por la escasez grande con que este tirano reparte a los suyos, estos relieves, estos residuos, pues nunca se los da en la hartura y abundancia que ellos desean. Mas, después que el Salvador vino al mundo, hizo pasar a este tirano por la pena que él daba a los otros, cortándole los pies y las manos, esto es, deshaciendo y quebrantando todas sus fuerzas, cuya muerte, señaladamente se dice que fue en Jerusalén, porque ahí fue donde el Salvador del mundo, muriendo, mató al príncipe de este mundo, y donde, siendo él crucificado, le crucificó y ató de pies y manos y le quitó su poder. Y así, luego después de su sacratísima pasión, comenzaron los hombres a triunfar de este tirano, enseñoreándose tan poderosamente del mundo, del demonio y de todos sus vicios y apetitos, que todos los tormentos y halagos del mundo no fueron bastantes para derribarlos en un pecado mortal. Preguntarás, por ventura, ¿de dónde procede esta tan maravillosa victoria y libertad? A esto digo, que después de Dios, procede primeramente, como ya dijimos, de la divina gracia, la cual, mediante las virtudes que de ella proceden, de tal manera adormece y templa el furor de nuestras pasiones, que no las deja prevalecer contra la razón. ¿Por dónde? Así como los encantadores suelen, con algunas palabras, encantar las serpientes para que no hagan mal a nadie, de manera que, estando vivas, no son ponzoñosas y, teniendo veneno, no dañan con él. Así también, esta divina gracia, de tal modo encanta a estas ponzoñosas serpientes de nuestras pasiones, que, estándose ellas vivas y enteras en el ser de naturaleza, no lo están en la malicia de la ponzoña, pues no bastan, como antes hacían, para emponzoñar nuestra vida. Lo cual divinamente significó el profeta Isaías cuando dijo, Alegrarse a el niño de teta sobre los agujeros de la serpiente, y el que estuviese, el que estuviera ya destetado, meterá seguramente la mano en la cueva del basilisco. No harán mal, ni matarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como de las aguas del mar que la cubre. Pues claro está que no habla aquí el profeta de las serpientes materiales, sino de las espirituales, que son nuestras pasiones y malas inclinaciones, que cuando se desmandan, bastan para emponzoñar el mundo. Ni tampoco habla de niños corporales, sino espirituales, entre los cuales se llama niño de teta, el que comienza a servir a Dios, que aún ha menester leche para criarse, y destetado, el que está ya más aprovechado, que puede andar por su pie y comer pan con corteza. Pues tratando de los unos y de los otros, dice de los primeros que se alegrarán de ver cómo, estando en compañía de estas espirituales serpientes, por virtud de la divina gracia, no recibirán de ellas daño mortal, consintiendo en el pecado. Mas de los postreros, que están ya destetados y adelantados en el camino de Dios, dice que meterán la mano en la cueva del basilisco, esto es, que los guardará Dios aún entre mayores peligros, porque en ellos se cumplirá aquella promesa del salmo que dice, sobre la serpiente y basilisco andarás, y pondrás los pies sobre el león y el dragón. Pues estos, son los que metiendo las manos en la cueva del basilisco, no recibirán daño, porque la abundancia de la gracia que se derramará sobre la tierra, de tal manera encantará a estas serpientes, que no sean parte para hacer daño a los hijos de Dios.